La Fundación de Tenis Madrileño lleva años dando clases en varios centros penitenciarios, entre ellos el de Soto del Real. Hoy nos movemos hasta aquí para saber cómo les ha cambiado la vida este deporte y qué beneficios les aporta. La Fundación nació dentro de sus fines el apoyar a grupos desfavorecidos de la sociedad. Al final, después de estos nueve años de vida que tiene, todas las escuelas de tenis, que es la herramienta con la que buscamos aspectos solidarios, de ayuda y de apoyo, pues son dedicadas a personas con discapacidad, a niños ingresados en hospitales y también en los centros penitenciarios de Soto del Real, que es donde estamos, y de Valdemoro, en los módulos de Proyecto Hombre, es donde también desarrollamos nuestra actividad de escuela de tenis y de torneos. La Fundación Madrileña de Tenis colabora con nosotros desde el año 2010 aproximadamente, donde a través de unas personas que trabajaban en Proyecto Hombre, la conocían, se pusieron en contacto con nosotros y consideramos la posibilidad, que creo que es enorme, de que los internos, aparte de hacer su terapia aquí, pudieran participar en una actividad deportiva como es el tenis, también de cara a su entretenimiento, al aprendizaje, puesto que muchos no tenían ni idea de lo que era una regueta de tenis, y también a una posterior reinserción, consideramos que el deporte también es una forma de reinsertarse y también cambiar de los ambientes donde se habían movido. Enseñarnos lo que es el tenis, a trabajar, a enseñarnos, todos los martes, Gonzalo, gracias a ellos podemos aprender a jugar al tenis, un deporte que yo nunca, por ejemplo, yo nunca había aprendido y estoy aprendiendo aquí poco a poco, y con ello me ayuda mi trabajo personal. Bueno, estoy aquí en un tratamiento de independencia, y quiero que fuera como persona, cuando salga al exterior, pues intentar buscar nuevas alternativas para mi futuro. Les hacemos dos torneos en el año, uno que llamamos de invierno y otro de verano, y bien, se involucran mucho, bueno, ya sabido, sus piques, que si te voy a ganar, que si tal, y bien, creo que fomentamos la competición sana, que es muy importante. ¿Te motiva por lo menos tener esta actividad una vez a la semana? Sí, solo llegar los martes y pensar que viene algo diferente, que viene Gonzalo a darnos clase de tenis y tal, pues te levantas con otro ánimo. Y pues todo que sea tema deporte, despejarte la mente y hacer otras cosas diferentes a lo que hacemos aquí, pues, oye, encantado que venido sea. ¡Un, dos, tres, fundación, tres! Ojalá fuera posible implantar este deporte en otros módulos. Este módulo es más específico por el número de internos y por el programa que llevan a cabo. Si fuera posible, pues, indudablemente. No sería tan fácil como aquí porque hay menos disponibilidad de espacio por razones de número de internos y aquí hay menos que en otros módulos, pero si fuera posible sería ideal. El tenis nunca lo había hecho y la verdad que desde que estoy aquí me está empezando a gustar. Incluso tengo proyectos de estudiar cuando salga de aquí para seguir entrenando al tenis. Una vez más, el deporte ha demostrado ser la fuente principal del trabajo en equipo y de las mejoras en la salud física y mental. Esta vez ha sido la Fundación de Tenis Madrileño quien ha hecho que mucha gente descubra una nueva pasión. Vamos a ver si también es la mía. ¡Uno, dos, tres, Madrid se mueve!